Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra por tu presencia ahora Señor Afíname el oído para escuchar en el espíritu lo que tu voz me está diciendo a través de tu palabra No importa las malas experiencias que tú has tenido, no importa los retos, no importa las preocupaciones y las circunstancias Vengo bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la guía de la palabra de Dios a decirte que cualquier cosa que te ha querido tragar Tú no morirás en el vientre de ese problema, ¿cuánto lo creen? Estoy viendo un problema en tu vida, estoy viendo un espíritu de destrucción callejero que te quiere llevar a las condiciones callejeras Espíritu Santo, eme aquí, enséñame, abro mi corazón para escuchar tu dirección en el nombre de Jesús de Nazaret No importa si es el vientre de cáncer, diabetes, artritis, alta presión, no importa cualquier vientre que sea Vengo en el mandato del cielo Ella va a cantar con el Señor, sí, suéltala, 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 suéltala Te dije que la suelte, te dije que la suelte completamente Tú, tú, ya tienes tres años que la has saltado Vengo bajo la unción del Espíritu Santo Vengo bajo la palabra del cielo Que cualquier pared, cualquier héroe que está bloqueando Tú, tu aceleramiento, tu promoción, tu echar adelante Cualquier pez del diablo, cualquier cárcel del diablo Cualquier obra del enemigo, cualquier hechicero Cualquier hechizo, cualquier brujería Que quiere detener tu vida para que la viva en abundancia Vengo en el nombre de Jesús a echarle el fuego del Espíritu Santo Vengo a quemar ese vientre para que vomite la gloria que Dios te ha dado A ti, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu negocio, a tu ministerio ¿Cuánto dicen el vientre tiene que vomitar a mi futuro?